La gente escoge quién se quede y quién se va. ¿Y cómo llegan este proyecto a tus manos? A partir de la pandemia, cuando la gente estaba encerrada, nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande. La gente de ser vista, de compartir su pasión por el baile. ¿Te acuerdas toda la gente bailando en la sala de su casa, en la cocina, en la batería? El tratado, pero tú sabes, lo mío no es el baile. No es tu fuerte. No es mi fuerte. Bueno, pero eso no importa. Podrías participar igual en Dance with Meza. Si te gusta bailar, lo más importante es que te guste. Shakira, te estamos esperando desde el 2017 un próximo álbum. ¿Cuándo viene? Porque has hecho varias colaboraciones, pero todo el mundo estamos diciendo cuándo. Me demoro porque ya sabes que esto de ser mamá me lleva a otra velocidad. Y para mí es la prioridad absoluta. Mis hijos, que estén bien.